En una despedida de solteros... En una despedida de solteros... En una despedida de solteros... Este señor contrata justamente a la banda... En Chebruck. Estas a que llegan allá, presentan toda la cuestión... Y el que está de pedida de solteros... Dice, señores, esta fiesta la pago yo... Todo esto es gratis para todos mis amigos. Empieza la jarana, empieza a bailar el compadre... Ya a la media hora ya está medio raja ya... Dice, compañeros... Mañana me caso... Y hoy día... Hoy día me reviento. ¡Eh, bravo! ¡Trago para todos! ¡Eh, bravo! Eso no era... Ahora... Lo va a hacer sin pantalones... Sin zapatos y sin calcetines... Queda con calzoncillos... Señoras y señores, paso el maquillazo... Y empieza a hacer... Y con las piernas... Tú sabés que cuando se sacan los zapatos... El calcetines del pie se aspira... Claro... Y se empieza a pegar en el mesón... ¡Sí, güeyón! Se para el mesón, compadre... Se saca la cresta... Y cuando va cayendo... Hay un clavo que está saliente del mesón... ¡Oh, güeyón! Se lo quebró, güeyón... ¡Se lo quebró! ¿Se quebró qué? Se quebró... ¿Qué cosa? Su herramienta... ¡Ah! En tres partes, güeyón... ¡En tres partes! Llegan los amigos... ¡Ah, no! ¡Güeyón, no! La media cagadita, güeyón... No, güey... Es que mañana me caso... Luego hay que llarte a la bosta... Es que mañana me caso... Estamos ya a la bosta... Lo llenan a la bosta... Lo ponen ahí en la camilla... Y el típico médico que entra... ¡Ay, qué desperdicio! No, güey, doctor... Que mañana me caso... Que te voy a casarte, güeyón... Mira, güeyón... Te quebraste esta guancha de parte, güeyón... ¡No, doctor, no, güey! Voy a tener que amputar, güeyón... ¡No, doctor! Estamos en el 2012... La ciencia ha avanzado mucho... ¡Puta, que un milagro! ¡Qué milagro, güeyón! Ya, cálmate, güeyón... ¿Y lo que vamos a hacer? Te lo voy a entablillar, güeyón... Y se lo entablilló... Bien entablilladito... Lo mandaron para la casa... Apenas caminar, güeyón... Con la guancha... Llega el día de la ceremonia... Con la novia, entran... Bueno, apenas caminaban... La mía, lo mía... ¿Qué te pasó? Una sorpresa... Total, que se casan, salen... Llega la noche de boda... El compadre está en la pieza... La niña le dice... Acuéstate... Él se acuesta sin sacarse la ropa... La niña empieza a desvestirse... Se saca el vestido de novia... Se saca luego su sostencito... Luego sus cuadros... Y se los lanza... La mía lo mira y le dice... Mira, mi amor... Para ti... ¡Selladita! Él compare... Se baja los pantalones... Se baja los calzoncillos... Y le dice... Mira, mi amor... Para ti... ¡Sin desembalar!